Música ¿Con quién vas a vivir? Si yo me llevo lo mejor que tú tuviste ¿A quién vas a mentir? Si tus encantos ya toditos me los diste ¿A quién vas a engañar? Si tu camino lleno va de mi presencia ¿A quién vas a engañar? Si no me has de borrar jamás de tu existencia Si hasta tu gente que me quiso ha de dudar Que puedas olvidarme Pero te animan porque creen Que haya este ya ¿Quién pueda suplantarme? ¿A quién vas a engañar? Si tu camino lleno va de mi presencia ¿A quién vas a engañar? Si no me has de borrar jamás de tu existencia ¿A quién vas a engañar? Si no me has de borrar jamás de tu existencia ¿A quién vas a engañar? Si no me has de borrar jamás de tu existencia Si no me has de borrar jamás de tu existencia Si hasta tu gente que me quiso ha de dudar Que puedas olvidarme Pero te animan porque creen que hay este ya ¿Quién pueda suplantarme? ¿A quién vas a engañar? Si tu camino lleno va de mi presencia ¿A quién vas a engañar? Si no me has de borrar jamás de tu existencia ¿A quién vas a engañar? Si no me has de borrar jamás de tu existencia ¿A quién vas a engañar? Si no me has de borrar jamás de tu existencia ¡A quién vas a engañar! Gracias por ver el video.